Hoy cerramos una especie de travesía literaria que iniciamos en septiembre de este año, en la que nos ha guiado el escritor José Manuel Fajardo. Ha sido una travesía un tanto extraña. Empezaron siendo unos encuentros presenciales, cercanos. A veces casi yo tenía la sensación de que eran encuentros de conspiradores, y donde han participado escritoras, por ejemplo, como Elvira Lindo. Y luego, debido a la emergencia sanitaria, tuvimos que buscar refugio y amparo en la red. Y ahí han estado sin estar Rosa Montero y David Toscana, en una distancia que a mí particularmente me sigue haciendo un tanto rara. A veces pienso que en medio de tanta incertidumbre, crueldad y confusión, que todas nuestras peores ficciones se han acabado haciendo realidad, y estamos transitando por esa realidad como si fuese una novela del absurdo. Pero bueno, eso es otro tema, y quizá lo abordemos cuando tengamos más calma en otoño. Decía José Saramago, del cual hoy precisamente se cumplen diez años de su fallecimiento, que el escritor es sólo un pobre diablo que trabaja. Yo tengo otro amigo, escritor también, que añadía que lo peor no era ser un pobre diablo que trabaja, que lo es, es una cosa un poco, pues bueno, mala. Dice, lo peor, dice, es que no trabajas para ti, sino que lo haces para tus personajes. Son ellos los que te trascienden y los que de alguna forma aspiran a la inmortalidad. Tú no eres nadie, sólo la mano de obra y además como muy barata. O sea, que trabajas para seres que no son reales, dice, aunque muchas veces en su desvarío lo pretendan y es más, lo exijan. Pues bueno, hoy para clausurar estos encuentros hemos querido traer a los personajes de la mano de José Ovejero, uno de los escritores más interesantes del actual panorama literario español. Para los que no me conocéis, dicen que suelo ser muy parco en palabras. Quizá sea esta otra de mis limitaciones por ser vasco, quién sabe. Pero bueno, lo que tampoco quiero es usurpar el papel de José Manuel. Pero sí que me gustaría confesaros que llegué a José Ovejero en 2005 con su libro Las vidas ajenas, con el que ganó el premio Primavera. Y desde entonces, pues bueno, he ido siguiéndole en su poliédrico compromiso con la literatura, del que seguramente saldrán en este diálogo, pues bueno, muchas de sus ideas. Y ya para acabar eso, gracias a todos, gracias a José y gracias a José Manuel por estar hoy aquí. Y sobre todo también gracias a las personas que han hecho posible todo esto, a Olvido. Salazar, la jefa de actividades culturales del instituto. A Eduardo Vives, que está ahí trasteando con la parte técnica, ayudado por Gianfranco Villino, el administrador del centro. Y ahora sí, ya le paso la palabra a José Manuel y yo lo que guardo es un silencio para escuchar este encuentro. Gracias. Bueno, muchas gracias Iñaki y gracias a todos los que están aquí hoy. Sí, algunos, la mayoría, son ya asiduos de otros encuentros y da mucho gusto volvernos a ver aquí. Es una especie de pequeña comunidad de lectores militantes. Bueno, y ustedes ya saben que un escritor es, en primer lugar, o si se quiere, ante todo, es un lector, un lector impaciente. Entonces, bueno, pues esta comunidad de lectores hoy tenemos a José Ovejero, que como bien ha dicho Iñaki, pues ya tiene una obra, una obra amplia, porque es un escritor razonablemente prolífico. Digo lo de razonablemente porque no es un escritor de los de libro por año, que es una forma, creo yo, de explotación abusiva del propio talento. Pero sí es un autor que como ya tiene una dilatada carrera, pues se ha tenido tiempo de publicar bastantes libros en muchos géneros, en el ensayo, en la poesía, en la novela, en el cuento. También ha incursionado en el teatro, incluso como actor, lo cual me parece que es una cosa que yo le admiro muchísimo. Yo, si me subiera a un escenario a decir cualquier cosa así, en representación total, sé que entraría en una crisis atroz. Pero él no solamente lo hace, sino que encima lo hace muy bien. Entonces, ya digo, es una... Pero además de esto, además de tener una obra nutrida, de tener premios que lo avalan, premios, además variados, y premios importantes, el premio Alfaguara de novela, tiene el premio Anagrama de ensayo, tiene también el premio Primavera de novela y el premio Ramón Gómez de la Serna de novela, y el premio Grandes Viajeros para libros de viajes, así que, como ven ustedes, entre otros. Y los premios no necesariamente un autor puede ser un gran autor y no ser un autor premiado. En el caso de Ovejero es un gran autor y es un autor premiado. Así que, en este caso, los premios vienen a reforzar lo que sus libros dicen por sí mismos, sin necesidad de premios. Pero bueno, está bien que los hayas recibido, sobre todo yo diría que, como lector y como escritor también, siempre me da mucha felicidad cuando los premios recaen sobre obras que realmente tienen un valor literario. Es como un triunfo. Yo siempre pienso que una gran obra premiada es una alegría para todos los que escribimos y para todos los que leemos. Bueno, entonces, pero además de todo eso, José Ovejeros, yo diría que se caracteriza, por ser un constructor de personajes. Es muy difícil olvidar los personajes de la obra de Ovejeros. Y entonces yo pensé que, para hablar sobre el personaje en la literatura, pues qué mejor que él. O sea, me parecía que era, digamos, es un maestro en ello. Es un, ha dado ya un abanico impresionante de personajes. Ya digo, alguno de ellos, después hablaremos, pero yo solamente diré un nombre propio que a mí me ha dejado marcado, de por vida como lector, que se llama Mickey. Entonces, el personaje de Un mal año para Mickey, una de sus novelas. Entonces, cuando alguien es capaz de dejar un personaje que se queda en la memoria del lector, bueno, eso es algo importante. Yo diría que ese es el gran triunfo de la literatura. Os diría de otra manera, si nos ponemos a ver la literatura que perdura, que ha quedado, que sigue siendo referencia, en la mayor, en la inmensa mayoría de los casos, es una literatura que está asociada a personajes que perduran. La gran literatura, la gran novela, es una novela de personajes y está asociada a personajes. Hablamos de Ana Karenina, hablamos de Raskánnikov, hablamos de Quijote, son personajes o de Tristán Sandí o de Jacques el fatalista, son personajes, son grandes novelas, pero son grandes personajes que perduran y que nos acompañan. En la presentación de la promoción de este encuentro, se hablaba de que los personajes, a los lectores nos acompañan como si fueran seres vivos, se nos quedan por ahí enredados y nos sirven de referencia y nos cuentan cosas durante mucho tiempo. Pero claro, tanto José como yo somos escritores, entonces nuestra relación con los personajes es más compleja que la simple relación del lector que se identifica o que se fascina ante un personaje. A nosotros nos toca la ardua tarea de construirlos y de echarlos al mundo, de parirlos. Somos como eso, somos paridores de personajes. Y de eso de lo que yo creo que podríamos hablar hoy. Si te parece bien, José, nos metemos en ese berenjenar. Me parece perfecto. Yo utilicé esta frase famosa de Baudelaire, que decía hipócrita, lector, mi semejante, mi hermano. Y yo la paráfaseé diciéndote que era hipócrita, personaje, mi semejante, mi hermano. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos entrar por ahí, si te parece. O sea, ¿cuánto hay de semejante y de familiar en los personajes con respecto al autor? ¿O cuánto sientes tú de familiar o de semejante entre tus personajes y tú? Muy bien, pues empezamos por ahí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto Cervantes, Iñaki, Olvido, Eduardo y a José Manuel por conversar conmigo sobre los personajes. Fíjate que estabas diciendo antes que el personaje es algo fundamental en la literatura y que muchas veces lo que se nos queda de una novela es el personaje. Y sin embargo, el personaje sufrió una crisis grave en los años 50 y 60, sobre todo a partir de la nueva novela, del nouveau roman. Rob Grigier, uno de los grandes teóricos del nuevo roman, decía que el personaje estaba muerto, que el personaje era una figura de museo, que en el siglo XIX había estado muy bien. Y bueno, nos acordamos de muchos de esos nombres que tú dices. Podríamos añadir a la regenta, podríamos añadir a Fortunata y Jacinta, pero para él todo eso eran seres de panteón, que la novela contemporánea podía y debía sobrevivir sin personajes. Y otra escritora de la época, Nathalie Sagot, decía que si a un escritor contemporáneo le mencionaban la psicología de los personajes, que se tenía que sonrojar, porque le parecía una cosa un poco absurda. Pues a pesar de toda esa crisis, a pesar de la crisis también que atravesó durante toda la posmodernidad, el personaje sigue ahí. Y parece que lo que esperan muchos lectores y muchas lectoras es que siga por mucho tiempo, que lo que buscan son personajes que se queden. Que se queden porque son personajes con los que dialogan, con los que entran en un contacto muy cercano. Ese contacto cercano, claro, primero lo tiene quien escribe, que está, como tú decías, creando y pariendo esos personajes. Mi relación con ellos es una relación siempre conflictiva, porque yo siempre me he esforzado en que mis personajes no sean yo. Hay autores que utilizan la autoficción, la narración autobiográfica, e incluso hay autores que sin hacer eso dan siempre, casi siempre, una voz similar, unas características similares a sus personajes. Si nos salimos un segundito de la literatura y pensamos en el cine, Woody Allen tiene unos personajes durante muchísimos años de su carrera que sospechamos que son Woody Allen, o gente muy cercana a Woody Allen. Hasta el punto de que en las películas en las que no actúa Woody Allen y dirige Woody Allen, los actores, se mueven como si fuesen él. O sea, hay una absorción total del personaje por el creador. Yo me peleo con mis personajes para que eso no suceda, para que no se apropien de mí, para que no me absorban y no sea yo el que esté hablando desde las novelas. Ahora matizo esto porque evidentemente siempre estoy en mis novelas, en mis cuentos, etc. Eso me lleva, por ejemplo, a que cuando paso de una novela a otra siempre busco cambiar la voz, porque si cambias la voz estás cambiando la psicología, la clase social, el carácter, la educación, un montón de cosas del personaje que luego te van a permitir trabajar con él. Entonces lo que yo hago muchas veces antes de de verdad decir que estoy ya trabajando en una novela es empezar a trabajar la voz. Por ejemplo, cuando escribí La seducción, ahí me di cuenta enseguida de que tenía un problema. El protagonista, Ariel Hernández, tiene cincuenta y tantos años, es escritor, ha ganado una serie de premios, es decir, tiene toda una serie de características que lo acercan a mí, que podría ser yo, Ariel Hernández. Entonces pasé mucho tiempo buscando la voz de Ariel Hernández para que no se me pareciese en absoluto. Decías antes de que empezásemos que yo soy un tipo más bien serio, de pocas palabras, todas las cosas. Bueno, pues Ariel es un tipo expansivo que solo sabe hablar a voces, que no le basta con el espacio de la silla, tiene que gesticular como estoy haciendo yo ahora, cosa que yo no hago nunca, y tiene que ocupar todo el escenario. Entonces, hasta que no encontré la voz de Ariel para que no se pareciese a mí, no me puse de verdad a escribir La seducción. Entonces, mi relación, por eso digo con mis personajes, es conflictiva, es siempre la de no, aléjate de mí. No quiero que te acerques, quiero crearte ahí fuera, entonces primero te voy a dar una voz, te voy a dar un tono, y entonces ya empezamos a conversar. ¿Qué sucede? Sí, no, perdón, con esto termino, que de todas maneras hay cosas tuyas que se introducen en tus personajes, pero no necesariamente en el protagonista, ni más en el protagonista que otros. A menudo tú estás diseminado por toda la obra. Claro. Ahora sí, fíjate que estaba pensando que es interesante, bueno, primero, ese recurso a la voz de entrada también me parece que tiene también algo como también de, tiene que ver con tu gusto por el teatro también, es decir, esa sonoridad, claro, y cada autor tiene también sus maneras, o sea, hay autores que empiezan más por la anécdota, por la situación, más que por la voz de narrativa. Eso me imagino que te llevará a la mayor parte de las veces a utilizar primera persona, porque la primera persona es más fácil de identificar con una voz. Pues sí y no, porque luego esa es la segunda parte, decidir en qué persona voy a escribir y en qué tiempo. Si va a ser pasado, si va a ser presente, tengo novelas que están escritas en presente, y tengo novelas en pasado, y tengo novelas que están escritas en yo, en primera persona, y otras en tercera persona. Pero lo que he empezado a hacer, que me parece que es tremendamente divertido para un escritor y muy interesante, es empezar a mezclar voces. Los Ángeles Feroces está escrita en primera, segunda y tercera persona. La seducción, perdón, la seducción no, la seducción hay un juego con eso, pero es otra historia. Insurrección, mi última novela, está escrita en primera, segunda y tercera persona. Pero además, no es que haya una parte en primera, otra parte en segunda, sino que va fluyendo. De la primera, de pronto pasamos a la segunda, y de la segunda a la tercera. Porque la voz es una convención narrativa. Y como toda convención, porque quiero decir, no hay un yo, no hay una voz, él quien es el narrador omnisciente, no es nadie, es una convención. Entonces, las convenciones están muy bien para entendernos, para llegar a una especie de acuerdo con los lectores sobre lo que está pasando allí y cómo. Pero las convenciones están muy bien para romperlas, y saberlo, y para saber cuándo las rompes y por qué. Entonces, yo me he dado cuenta de que ese juego con las personas a menudo incluso les pasa desapercibido a mis lectores. Pero lo que no les puede pasar desapercibido es que hay a veces una cercanía mayor, a veces una mayor distancia, a veces una relación más directa con el lector, cuando el personaje se dirige al lector. En Los Ángeles Feroces, de pronto es como si en el teatro, cuando se rompe la cuarta pared, que se vuelve el personaje al lector y le dice, oye, pero tú te creerás que estas cosas no son así, a lo mejor es que no estás mirando bien. Entonces, empieza una discusión. O el personaje de la seducción, quien nada más empezar, ya está insultando al lector y le está agrediendo. Le está diciendo, si te molestan las palabrotas en la literatura, pues te vas a la mierda. Bueno, entonces descubrí que eso también te permite jugar con el personaje y con la relación que el personaje va a tener con los lectores. Cuando estoy trabajando... De todas formas, el que tú decías que muchas veces el lector no percibe tanto ese juego, y eso a mí me parece que sería el mayor elogio que se puede hacer de una obra. Que la arquitectura de un texto no sea evidente que la arquitectura sea acogedora y no se imponga como un espectáculo simplemente para que todo el mundo se quede palmado ante lo listo y lo hábil que es el autor, me parece que es uno de los mayores elogios que se puede hacer. Sí, sobre todo cuando es arquitectura, además está a la vista. Lo que pasa es que estás ofreciendo al lector otras cosas que le llaman mucho más la atención, pero claro, no hay ocultación ninguna. Está allí, yo, tú, él, ella, pero, sin embargo, el lector está ocupado con otras cosas. A mí eso me parece muy interesante también porque, claro, lo que tú dices cuando te fijas en ese artificio, a menudo lo que estás haciendo es acercarte a la novela experimental. A mí me suelen decir que experimento mucho, yo digo sí, pero yo no hago novela experimental. A mí no me interesa el experimento, me interesa el resultado y cómo consigo, o si consigo, comunicar más y otras cosas a través de esos artificios míos. Bueno, claro, hablando de novelas experimentales, antes citabas a Nouveau-Gaumain, cuya especialidad consistía en que te dedicaras a ver toda la arquitectura de la cosa, por eso que el personaje que te tiene de interés. Y yo siempre le he reconocido que consiguieron, o sea, ellos demostraron efectivamente que el personaje carecía de interés. Sus novelas, en buena parte de los casos, también. Entonces, yo recuerdo, quizás porque, la falta de interés del personaje contagiaba al texto. Fíjate que siempre, para mí la novela más larga de la historia, la que más tiempo he tardado en leer y más me costó, fue una novela de Alain Rob Grigier, al que, por cierto, leí todo. Porque en esa época yo quería ser muy experimental y entonces pensaba que me tenía que gustar. Y no me gustaba, pero yo insistía. Y además, sin insistir, me leí todo Rob Grigier. No debe de haber muchas personas en el mundo que lo hayan hecho, por cierto. Lo sé, quedé gravemente danificado desde entonces. No me he conseguido reponer desde esa experiencia. Pero tiene una novela que se llama La Celosía, que es una novela que tardé dos meses, dos meses tardé en leerla. Tiene 120 páginas, las 120 páginas más hostiles al lector que he leído en mi vida. O sea, entonces, el experimentalismo cuando es un objetivo en sí, es decir, cuando la literatura experimental o la experimentación literaria es un objetivo en sí mismo, bueno, yo creo que eso tiene muchos riesgos. Aunque también yo creo que gracias a esas experimentaciones, aunque dieran esos libros que pueden resultar tediosos, después se ha usado mucho. Es decir, porque el hecho es que uno después, tú mismo o yo mismo, muchos autores, que no hacemos novela experimental al modo en que lo hacía el nuevo goma, pero sí que aprendimos muchas de las técnicas que ellos experimentaron después han sido de una utilidad tremenda para otro tipo de novelas que digamos con otras ambiciones distintas. Pero mira, hay una cosa que me llamaba la atención al principio. Decía que tú haces un gran esfuerzo para que los personajes estén lejos de ti, para que no sean tú. Y claro, en ese sentido también sería interesante que nos hablaras cómo escribiste tu primera novela, porque en tu primera novela, sin embargo, la materia prima de tu primera novela es una materia prima que tiene que ver directamente con tu vida. Es decir, hay la añoranza del héroe que es una novela que cuenta la vida de un personaje de un cubano que viene a España, participa en la guerra civil, después vuelve a Cuba, sus relaciones con la familia y yo sé que eso ahí hay mucho de la biografía de tu propia familia en esa novela. Entonces, ahí supongo que crear esos personajes, el personaje de Neftalí, la raga, el propio personaje del narrador que es el que está contando esa historia y que ocuparía de algún modo tu lugar, pues tiene que haber sido difícil. O sea, como primera prueba, es una prueba complicada, para lograr establecer distancias entre tu vida, tu familia y los personajes de creación, de ficción, ¿no? Sí, de todas maneras, claro, yo todas estas cosas que estoy diciendo ahora, las estoy diciendo ahora, a mi edad. Pero quiero decir, hay toda una evolución hasta llegar aquí. Y la poética, yo creo que es muy buena, pero a mí me gusta mucho la poética de usar y tirar. Quiero decir, el decir, ahora estoy convencido de esto y voy a trabajar así, pero la próxima novela no. Voy a hacer otra cosa completamente distinta que me va a permitir aprender y llegar a lugares a los que no habría llegado con mi poética de hace unos años. Y de todas maneras, fíjate que es curioso que esto no era una cosa deliberada y sobre todo no era una cosa pensada, porque yo he empezado a pensar en literatura muy tarde, yo escribía, pero yo no tenía ninguna relación ni con el mundo literario, ni con el mundo de la crítica, ni siquiera había estudiado filología. No, yo escribía, pero no pensaba sobre lo que escribía. Y sin embargo, ya entonces, cuando escribo Añoranza del héroe, hago una cosa que es peculiar, que es el personaje, que en realidad sería yo, lo escribo en tercera persona. Cuando lo veo habría sido, porque como tú dices, es una historia de mi familia, lo lógico habría sido que diga y fui y me encontré, fui a buscar a este revolucionario cubano o fui a buscar a fulanito o me dijo, no, ahí, ahí encontraste a una distancia, y se llama Ramón, que es mi segundo nombre, porque yo me llamo José Ramón, aunque salvo mi madre, creo que nadie me llama así, y es Ramón y en tercera persona. Ramón fue A. ¡Qué curioso! Ya entonces yo tenía un poco esa idea de que por cerca que esté la materia de mí, yo necesito una distancia de mis personajes. No sé por qué en el fondo, pero estaba ya ahí. Y digamos, ese proceso de distanciamiento del personaje para luego meterme en él, porque lo que yo quiero después es como un actor encarnar a ese personaje que he creado, llega digamos al extremo en un libro de poemas, el último libro de poemas que se titula Mujer Lenta. En Mujer Lenta yo me digo cuando me pongo a escribirlo, porque yo no escribo poemas y luego publico un libro, sino que me pongo a escribir un libro de poemas, tengo un proyecto, y ahí el proyecto es cuando escribimos ficción, creamos personajes. Los lectores en general saben que esos personajes no son el autor, aunque a veces te reprochen cosas que ha dicho o hecho un personaje como si las hubieses hecho tú, pero bueno, son momentos de enajenación que significa que el lector, la lectora se han metido en esa historia y les importa. Pero en general saben que no eres tú, que si antes mencionaba Iñaki Las vidas ajenas, que si el banquero de esa novela dice toda una serie de cosas sobre la sociedad, no es José Ovejero quien la está diciendo, sino un banquero y dice las cosas que podría decir alguien en esa situación. Bueno, con esos personajes que nos inventamos, que son ficticios, que no son el autor, que no son nadie, los lectores se conmueven, se interesan, se apasionan, si la cosa funciona, claro. Pero en poesía siempre pensamos que lo que allí aparece son las emociones del autor o de la autora y las ideas del autor y de la autora y eso lo hace auténtico y yo dije ¿por qué? Es que no es auténtica la novela por el hecho de crear personajes, pues voy a escribir un libro de poemas que escribe una mujer, entonces es la mujer la que escribe todos esos poemas y yo intento meterme en esa persona de la misma manera que intento meterme en mis personajes y Mujer Lenta es el libro de poemas de alguien, de una mujer que no soy yo. De todas maneras en tu poesía siempre ha habido una vocación narrativa porque el primer libro tuyo la biografía del explorador ya ahí estaba la vida de Stanley había mucho de construcción de personaje también y por otra parte es que esa idea del poeta de la voz del poeta es una idea bastante moderna es decir la poesía el origen mismo de la poesía es un origen narrativo la poesía transformada en confesional o en exposición del alma del autor es un invento literario relativamente reciente dentro del romanticismo para acá bueno había ya apuntes en la edad media en algunos casos pero yo que sé François Vilon y gente así pero 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 la verdad es que es relativamente o sea que a mí incluso ahí por ejemplo estaba pensando en la tradición poética inglesa Courage o Wolverine ellos incluso la utilizan como soporte filosófico de pensamiento filosófico no solamente un aporte emocional o psicológico entonces a mí me parece que en cierto modo tú estás recuperando con eso una tradición de devolverle a la poesía el personaje que es algo que también ha hecho por ejemplo William Ospina que también meter el personaje dentro de dentro de los poemas ¿no? Sí como dices yo había hecho eso de utilizar una poesía narrativa como ha hecho también que sé yo Ondaje la poesía de Ondaje es narrativa tiene la historia de Billy el niño contada por el mismo por ejemplo lo que pasa es que donde se suele hacer la distinción es si hay una poesía narrativa hay una poesía filosófica pero si es lírica entonces tienen que ser las emociones del autor y eso es lo que yo pongo en tela de juicio en Mujer Lenta yo puedo expresar emociones con intensidad y con veracidad aunque no sean mías Claro y además te metes en piel ajena y en este caso bien ajena porque es en piel de mujer eso es una experiencia tremenda yo también lo he hecho dos veces en la novela última la de Mi nombre es Jamaica está la narradora en primera persona es una mujer y eso me costó me costó muchísimo escribirla porque uno no se da cuenta y eso también uno no se da cuenta de hasta qué punto está determinado por quién es y por lo que es por el cuerpo que tiene por ejemplo más que cuando te pones a escribir tratando de hacerlo de otro punto de vista al inicio de esa novela por ejemplo no sé a ti si te habrá pasado lo mismo pero yo me he dado cuenta que había expresiones giros maneras de mirar las cosas que eran de hombre eran porque yo soy un hombre y me salían espontáneamente y de repente estaba leyendo a esa mujer y me daba cuenta de que faltaba el cuerpo de ella por ejemplo el cuerpo que es tan importante como que es narración la relación del personaje con su propio cuerpo no precisaba de un esfuerzo consciente para darle un lugar en la narración es decir ahí estaba completamente determinado por eso yo creo que en esos casos cuando hacemos ese tipo de trabajos tenemos que ser conscientes de que siempre hay una parte de fracaso quiero decir de la misma manera que un actor no es el personaje que encarga y que encarna perdón siempre hay una distancia cuando yo escribo mujer lenta yo intento dar veracidad como digo a ese personaje femenino que está escribiendo poemas pero yo sé que va a haber una distancia que hay algo que no voy a poder rellenar porque mi experiencia no puede ser nunca por mucha empatía y yo creo que la empatía es fundamental en la literatura por mucha empatía que yo utilice va a haber algo a lo que no llegue hay cosas de las que soy consciente por ejemplo lo que tú decías de tengo un cuerpo distinto eso significa que yo tengo también una experiencia distinta no solo de mi cuerpo sino de las miradas de los otros yo sé por ejemplo que si yo voy por una noche por una calle oscura yo no temo que abusen sexualmente de mí no es que no pueda suceder puede suceder pero no es algo que se me ocurra puede ocurrirseme que me den que temer que me den un navajazo pero esa otra parte no una mujer es probable que sí porque ha hecho determinadas experiencias entonces tú no puedes abarcar por completo las experiencias del otro en este caso de la otra pero eso te sucede también cuando estás hablando cuando estás escribiendo sobre un asesino en serie o sobre un explorador del siglo XIX siempre hay esa distancia y siempre hay un pequeño fracaso en la creación de un personaje lo que pasa es que lo que pasa es que en este caso el caso de para mí el caso de cuando un autor entra en la piel de una mujer un autor hombre o viceversa una mujer entra en la piel de un hombre como personaje una escritora se mete que ocurre también con mucha frecuencia me parece el caso extremo de alteridad porque yo pienso por ejemplo cuando yo tú creas un personaje que es un asesino es un delincuente obviamente ni tú ni yo somos asesinos o al menos confesos por lo tanto no forma parte de nuestra experiencia pero hay una hay un elemento de agresividad que todos llevamos dentro con el que uno puede jugar porque todos en algún momento de nuestra vida hemos estado furiosos con ganas de darnos tirarnos a patas con una puerta o morder a alguien porque hay un momento en que uno puede realmente ir a cundo y uno puede tirar de ese hilo y exagerarlo imaginar y hacer una perspectiva y entrar desde ahí pero hay elementos en la condición de las mujeres que uno no ha estado nunca en ese papel en ese lugar o sea no es por lo menos para mí eso fue la mayor dificultad yo he tenido piratas yo no he sido pirata nunca obviamente y he escrito sobre asesinos también y sobre gente con la que no empatizo para nada pero en la que de alguna manera sé que puedo extraer de mi propia experiencia entonces ahí de repente descubrí que cuando estaba escribiendo desde el punto de vista de una mujer me faltaba ese elemento y muchas veces tenía que recurrir a mi experiencia sí pero mi experiencia desde el otro lado es decir como observador de las mujeres y como persona que ha interactuado con mujeres toda su vida desde mi madre hasta mis amantes hasta mi hermana hasta mis amigas pero era desde fuera y fue un proceso complicadísimo yo no sé si para ti ha sido así pero para mí fue un proceso extremadamente complejo sí pero yo no sé si estoy del todo de acuerdo contigo porque yo creo que al fin y al cabo yo comparto muchísimo más de experiencia con la mayoría de las mujeres que conozco que con un pirata del Caribe o con un asesino en serie lo que pasa es que el pirata y el asesino tienen una ventaja y es que no te van a leer mientras que las mujeres muchas mujeres sí entonces pueden ser conscientes de eso que a ti te falta pero con el pirata y con el asesino puedes incluso acudir a ciertos estereotipos y es muy poco probable que te los echen en cara nadie va a venir a protestar mientras que si acudes a los estereotipos con mujeres que te rodean y que te leen pues sí te los van a echar en cara pero yo creo que escribo mucho más de dentro por ejemplo si escribo sobre una mujer actual contemporánea en su reacción sobre un adolescente de 17 años que si escribo sobre un banquero belga con intereses en el Congo conozco a muchas más mujeres y adolescentes que banqueros belgas y su experiencia probablemente de la vida es mucho más cercana a la mía que la de ese banquero que juega al gol entonces no estoy seguro de que sea tan desde fuera claro no el problema para mí era hacerlo en primera persona ese es el problema entonces porque esa voz ese yo es el que me que me dificultaba oye y tú hiciste yo cuando lo hice obviamente antes de de dar por terminado el libro lo que lo sometí fue a una lectura despiadada de de mujeres de escritoras y lectoras para que me para que me señalaran todos los todos los posibles falta de credibilidad tú has trabajado así también con ese personaje lo has dado a leer a lectoras a lectora a la que tengo en casa es muy buena lectora entonces ella es la la primera criba en realidad de de todo lo que hago bueno nos pasa lo mismo estamos los dos en en la misma tesitura oye claro ahí estábamos hablando de ese caso de de el otro llevado así como un poco al límite pero cuando eh quería preguntarte si también aunque uno elija personajes que son ajenos y aunque uno tenga una voluntad de ajenidad a veces para algunas historias en algunos momentos uno necesita crearse un una especie de alter ego es decir un personaje que no eres tú pero que sería como de tu familia sería como un primo hermano cercano es decir alguien con el que compartes muchas cosas de tu vida eso a mí me pasó en una belleza convulsa por ejemplo yo no quería contar mi vida pero quería contar muchas cosas que tenían que ver con cosas de mi vida y entonces creé este personaje y es un personaje que después ha seguido teniendo se me ha aparecido en otra novela y quiere volver a aparecerse en una tercera ¿tú has tenido alguna vez esa sensación o esa necesidad de buscar un alter ego en alguno de tus libros? yo creo que no quiero decir lo he tenido ese alter ego pero yo creo que muy al principio y más por incapacidad creativa que por auténtica voluntad sino porque no sabía hacerlo de otra manera y me salía mi voz y salía yo por allí pero luego de una manera ya digamos cuando tenía un poco más de experiencia creativa como tú ya con una belleza convulsa etcétera yo creo que nunca lo he buscado ahora mismo no se me ocurre el momento claro con la literatura de viajes evidentemente cuando he escrito literatura de viajes el viajero soy yo por mucho que me distancie de mí no hay manera pero en la ficción yo creo que no lo he hecho tampoco sé por qué pero no lo he hecho quizá quizá porque no me encuentro muy interesante entonces no me gusta verme demasiado por ahí en medio es como que estorba un poco en la novela la vuelve menos menos dinámica sí hay claro con la literatura de autoficción hay muchos autores que están muy presentes en sus libros y eso da resultados muy variados hay hay veces bueno sin citar a nadie pero hay veces que a uno le dan ganas de decir oiga por favor usted el autor podría echarse un poquito a un lado para que yo vea lo que están haciendo los personajes y pueda seguir lo que me interesa porque como que ya a usted ya lo tengo muy visto ¿no? sí bueno yo creo que que eso que se ha dado en llamar autoficción hay que abarca un montón de cosas distintas porque no es lo mismo Soldados de Salamina que una novela de Sergio del Molino o que se yo en la que verdaderamente está hablando de sí mismo de una manera mucho más autobiográfica o María Sánchez o hay un montón de cosas ahí y hay cosas muy interesantes en mi opinión el problema para mí de la narración autobiográfica es un problema distinto pero similar al de la poesía a saber que es muy fácil escribir un mal poema un mal poema lo puede escribir cualquiera una mala narración autobiográfica también si quieres escribir una novela de ficción ya tienes que esforzarte más tienes que crear unos personajes una trama un montón de cosas la novela de autoficción y sobre todo la autobiográfica ya tienes la trama ya tienes los personajes entonces es muy fácil escribir algo malo o mediocre eso no significa que todo lo que se escriba vaya a ser malo y mediocre ahí tienes a Prusta ahí tienes qué sé yo un montón de autores contemporáneos que lo hacen muy bien o a Henry Miller Henry Miller por ejemplo que es un padre pero que hay una proliferación por la sencillez del género eso pero cuando digo sencillez del género me refiero hasta alcanzar un determinado nivel de calidad pero hasta ahí es muy fácil como una mala poesía o un mal cuento claro el que le da la vuelta de tuerca ya a todo esto de los personajes y la relación con la novela es Patrick Deville porque él hace novelas sin ficción entonces ahí de repente que es una son novelas en las que va a un lugar y empieza a contar historias que están relacionadas con ese lugar como si se sienta porque además siempre la novela suele ir a un sitio se suele escoger un café en un lugar estoy a comprar un periódico de un día y a raíz de ese mientras está digamos esa lectura de ese periódico empieza una especie como de viaje en vertical sobre todos los acontecimientos que van a tener lugar en ese lugar en distintas épocas durante los últimos cien y pico años y hay una nube de personajes que son personajes históricos gente que él cruza él mismo y lo interesante es que aunque es una novela sin ficción uno no puede evitar pensar que la ficción está permanentemente ahí incluso en los personajes que son personas que son personas reales con nombres y apellidos es el tendero de tal el barman de tal sitio o el presidente de la república de tal lugar o el escritor tal que él encuentre en tal sitio hay un tufo hay un aroma a ficción que eso muchas veces yo se lo he comentado al propio Patrick cuando hemos hablado discutido sus libros que es como parece que es inevitable en el momento que trasladas al papel en el momento que empiezas a narrar esa ese orden que impone la narración de alguna manera genera un estado ficticio o fictivo en el que se sumen todos los personajes aunque sean personajes reales claro también porque nos hemos formado la mayoría como escritores y con la ficción entonces aunque no estemos escribiendo ficción a menudo utilizamos herramientas de la ficción la concentración de los puntos de interés el ritmo la estructura los detalles hay toda una serie de cosas que luego también pasan a la crónica a la crónica pura y dura la crónica latinoamericana ya sé que es una etiqueta demasiado grande pero vamos a decir hay muchos cronistas latinoamericanos que en su manera de escribir te das cuenta de que están utilizando herramientas que habrían utilizado también si escribiesen una novela entonces incluso me di cuenta hay un caso Josefina Licitra no sé si has leído el libro Los otros no de José es una cosa impresionante el libro sobre un conflicto un asesinato en la barriada conurbano de Buenos Aires podría ser una novela tiene todas las técnicas toda la estructura narrativa de una novela siendo una crónica hay otros autores pienso en Sebald por ejemplo puede escribir una novela como Austerlitz o puede escribir Los anillos de Saturno que es un viaje a pie pero no se diferencia tanto salvo que en un caso sabemos que se ha inventado el personaje y en otro que no pero al final narrativamente las similitudes son enormes Oye ¿qué haces tú con un personaje que detestas? Es que a mí mis personajes me caen bien Todos Quiero decir aunque sean auténticos monstruos y gente muy desagradable mientras estoy escribiéndolos siento cierta simpatía por ellos ¿no? Entonces hay una además porque hay una cosa que suelo hacer y es cuando yo quiero que salga algo que pienso yo no se lo pongo al personaje bueno con el que vamos a empatizar al simpático al divertido sino que se lo pongo al peor de todos Entonces el peor de todos a menudo dice más cosas de las que yo pienso que los otros personajes pero es que cuando estoy con un personaje yo estoy encantado de estar con él salvo que me cueste eso es otra historia el problema de cuando un personaje no te sale pero si está fluyendo a mí no me cae mal ninguno el personaje el protagonista de la seducción jamás sería amigo mío me parece un tipo detestable pero mientras estaba escribiéndolo yo lo estaba adorando y me estaba divirtiendo con él y me parecía genial el tipo de burradas que decía estaba bien entonces a mí no me cae mal yo no recuerdo ninguno que mientras los estaba escribiendo dijese que desagradable este tipo Mickey que mencionabas hace un rato Ya sabes Mickey me tiene traumatizado es un horror de personaje es un tipo sin sentimientos les digo a ustedes que esa novela es una novela maravillosa es un mal año para Mickey pero ustedes van a detestarlo a detestar a Mickey porque Mickey es un personaje lo que pasa es que al mismo tiempo tiene otra cosita pero pero es un personaje que te inquieta yo fíjate hace años que lo leí sigue ahí me sigue visitando pero me inquieta a mí y me inquieta saber que yo he estado ahí dentro que yo he escrito esas cosas que he intentado sentir exactamente lo que sentía Mickey hasta el punto creo que te conté una vez de autoprovocarme ataques de pánico porque Mickey siente ataques de pánico y yo pensé joder ¿cómo es esto? entonces pues empezar a respirar muy deprisa y solo hasta aquí sin que baje el aire empezar a sentir la carne de gallina y empezar a sentir el pánico entonces empezar a gritar con Mickey y parar y decir ah joder esto es lo que sientes más o menos pero claro yo me estaba metiendo en el papel de Mickey hasta el punto de haber sido relativamente insoportable durante los meses que estuve trabajando con este personaje ahora me cae mal ¿no? ahora como lector a posteriori pero en su momento no claro es interesante porque yo tengo personajes que me que me caen mal a mí a mí me caen mal y me caían mal incluso cuando estaba escribiendo sobre ellos pero eh lo que siempre me daba pensar es que uno no puede escribir contra el personaje es decir tú no puedes escribir para desacreditar a un personaje ni para poner en evidencia lo que te desagrada de ese personaje es decir no puedes trabajar conspirar contra tu personaje te tienes que poner de su lado lo que pasa es que para mí es una compañía molesta es como tener que ir con alguien que no me gusta nada y lo tengo al lado pero tengo que acompañarlo sí o sí y tengo que contarlo y tengo que y tengo que entender lo que está haciendo ¿no? y es una es en el último la última novela que he terminado no sé por qué a lo mejor es que necesitaba autocastigarme pero son dos historias en que se van alternando y son dos personajes absolutamente odiosos de hecho la novela se llama Odio así que yo no sé si no sé si es que estoy estoy yo atravesando un odio contra el mundo o algo así pero elegí a esos dos personajes que son dos personajes verdaderamente horribles y he tenido que ir con ellos para todos lados y no puedo decir que me hayan caído bien o me hayan gustado no no me caían bien ni me gustaba pero he estado ahí y he estado dentro de sus de sus cabezas y al lado sentado con ellos y y dándoles conversación y tratando de verle claro que ahí no usé la primera persona ahí usé la tercera persona porque en la primera persona me habría metido en un infierno que no no estoy muy seguro que era el que quería visitar yo creo que ha dicho siempre es difícil sí que ha dicho hay algo importante y es que no se puede escribir contra los personajes porque si lo haces y yo creo que hay mucha gente que lo hace y los llevas al tópico y si claro tú tienes el ejemplo que suelo poner un capitán fascista entonces ¿cómo va a ser ese capitán fascista al que aborreces porque tú no eres fascista? pues va a ser malvado va a maltratar a su mujer y le va a oler el aliento y qué sé yo todo va a ser un horror en él ¿no? entonces lo aplanas si escribes contra estás aplanando tus personajes solo hay una persona contra la que se pueden escribir las novelas que es contra el autor es decir contra sus automatismos yo eso es algo que trabajo mucho en los talleres de escritura escribir contra eso que sería lo primero que tú escribirías contra esa mirada que tú ya tienes casi de fábrica contra esos tópicos personales en los que incurres una y otra vez entonces el intentar decir no no te voy a dejar salirte con la tuya vamos a irnos a otro sitio entonces escribir contra uno mismo como autor me parece muy fructífero contra los personajes como tú decías un desastre y lo bueno generalmente en eso los personajes se ayudan mucho porque esto lo hemos hablado tú y yo a veces también recuerdo algunas conversaciones con Antonio Sarabia hablando de este tema de los personajes claro los personajes yo diría que un autor sabe de la novela más muchas veces que los personajes porque tiene una visión más global de la novela pero sin embargo los personajes intuyen más de la novela que el propio autor es decir son los personajes los que te guían muchas veces los que te conducen a lugares que tú no sospechabas o los que te abren el camino el modo de resolver situaciones es decir el juego de los propios personajes entonces para escapar a esas para poner al autor en su sitio claro lo mejor suele ser seguir a los personajes darle la razón a ellos al final yo creo que si hay una polémica entre el autor y el personaje si el autor quiere una cosa y el personaje se resiste y eso a todos nos ha pasado aquí hay más escritores está Cristina Norton está Carla Suárez está Iñaki todos somos sabemos que hay veces que tú quieres que ocurran cosas y que los personajes hagan ciertas cosas y los personajes no se dejan no se dejan simplemente porque te dicen no no esto no va conmigo esto no es para mí y yo creo que cuando hay esa polémica la razón la tiene siempre el personaje en cualquier caso el equivocado eres tú sí por lo menos hay que dejarles un rato a ver hacia dónde van siempre puedes corregir pero por lo menos al principio decir venga te voy a seguir vamos a ver o vengarte o vengarte yo me vengué a mí uno se me murió que no tenía por qué morirse Jamaica en el converso se murió porque se emperró en morirse y yo me vengué poniéndolo de título en otra novela y sacándolo el personaje estrella pero en la que él quería morirse se murió o sea ahí no sin solución y él llevaba razón yo por lo menos le tengo que dar la razón ahora me hizo una jugarreta horrible porque me desbancó la mitad de la segunda parte de la novela que tenía un montón de cosas previstas para él desapareció de golpe todo aquello en fin fue una y claro nosotros no sé ustedes se darán cuenta que esto es muy divertido también esto de escribir la parte de la construcción de los personajes yo creo que es casi lo más divertido de la escritura cuando empiezas a verle las orejas al personaje empiezas a verle la cara a escucharlo empiezas a ver cómo se mueve cómo se agita y cómo te agita a ti también pero puede ser tan divertido como que como que puede ser también un nexo de unión entre autores y de amistad entre autores porque aquí tú y yo junto con nuestro amigo Antonio Sarabia tenemos una historia bien curiosa bien divertida de un libro que escribimos a seis manos que se llamaba Primera noticia de Noela Duarte y para lo cual pues tuvimos que crear un personaje el personaje protagonista de ese libro Noela Duarte y después cada uno de nosotros tres escribió como dos cuentos o dos historias o dos episodios de la vida de este de este personaje y para que vean yo tengo aquí una cosa que es muy curiosa voy a poner aquí tengo este sobre sobrecito azul y dentro de este sobrecito azul tengo esta foto en la que se nos ve a con unos cuantos años menos unos cuantos años menos aquí a José a Antonio Sarabia y a mí en la época en que escribimos aquel libro y tengo esto esto que tengo aquí es el acta de nacimiento del personaje de Noela Duarte con sus firmas correspondientes y dice reunidos en el restaurante Joe Goldenberg de la avenida de Bagram de París los escritores Antonio Sarabia José Ovejero y José Manuel Fajardo esto dieron a luz a un personaje literario de nombre Noela Duarte de sexo femenino y de condición aventurera cuyas peripecias se compromete a narrar para mayor disfrute de propios y extraños en París a 18 de marzo del año 2002 firman los tres autores y como testigos Jean Leclerc y Thalia Khan que eran los dos meseros que nos estaban atendiendo en el restaurante y aquí en este otro papelito está la base las pautas que acordamos para crear el personaje entonces acordamos que es hija de un matrimonio de Duarte Vega que se conocieron en mayo de 1960 en Niza que después se separaron que esta Noela se quedó con su padre porque la madre los abandonó se fueron a vivir a Tánger que su padre era músico y que ella empezó a acompañarlo en sus giras y a tomar fotos de los clientes de los conciertos y a partir de ahí se convirtió en una fotoperiodista y es a esa fotoperiodista a la que nosotros le seguimos aventura y entonces a partir de ahí se salió entonces no suele ser muy frecuente que haya un ata de nacimiento de un personaje ¿no? ¿Cómo fue para ti la experiencia de crear un personaje a media con otros autores? Porque generalmente uno genera los personajes en su soledad en su en su mundo en tu con tus recuerdos y tus evocaciones y tus influencias pero construir un personaje en diálogo con otros autores pues no es exactamente la misma cosa No, no es lo mismo y además es digamos casi el proceso inverso al que yo suelo seguir quiero decir ahí como dices nos reunimos los tres y decidimos ya toda una serie de rasgos del personaje y le dimos unos padres una relación de esos padres su divorcio a qué se dedicaba el padre a qué se dedicaba la madre y yo suelo trabajar a partir de una situación que imagino un personaje que imagino en esa situación y empiezo a buscarle la voz como decía antes pero yo no sé a qué se dedica yo no sé de dónde sale yo no sé quiénes eran sus padres ni la relación que tenía con ellos etcétera etcétera entonces para mí el participar en este proyecto era un poco a contracorriente de lo que suelo hacer pero como decía antes también no hay nada más interesante que trabajar contra tus propias costumbres contra tus propios automatismos entonces esa parte en principio no fue demasiado complicada una vez que habíamos creado este personaje luego ya claro no es que nos reuniésemos los tres para seguir escribiendo sino que volvíamos a la situación tradicional de cada uno escribía un cuento entonces era volver coger este personaje que habíamos creado entre los tres y ponerlo a andar entonces en ese cuento en el que lo ponía a andar yo solía hacerlo habitual yo no sabía que iba a contar salvo que ponía a Noela Duarte en una determinada situación y veía ver cómo salía de ella pero claro una vez que has escrito este cuento viene el siguiente de José Manuel o de Antonio no recuerdo ya el orden que te trastoca un poco tu personaje o que lo pone en otras situaciones o lo hace reaccionar de maneras que tú no lo habrías hecho reaccionar entonces era un trabajo de flexibilidad de ir viendo a ver cómo cómo me han dejado este personaje después de que se lo di yo qué han hecho con él no voy a decir si lo han encogido como en la lavadora o algo así pero lo han transformado entonces a partir de esa transformación qué pudo hacer yo entonces digamos que fue un proceso muy poco habitual para mí y sin embargo también por eso mismo muy interesante aparte de que era con dos amigos y es siempre mucho más divertido aparte y a mí lo que me pareció también muy interesante fue porque de algún modo también asistimos a la evolución del personaje los personajes son como las personas es decir tú tienes una persona que tiene una familia tiene unos orígenes tiene una vida comienza a andar y comienza a tener encuentros con otras personas y a tener experiencias de vida y esos encuentros y esas experiencias lo van transformando nosotros lo que hicimos un poco en la construcción de ese personaje fue que cada uno como las historias el truco era el primero que escribió la primera historia fuiste tú además tú abrías el fuego con la primera historia con ese personaje después el siguiente escribía su historia teniendo en cuenta lo que tú ya habías escrito de manera que no entrará en contradicción lo que ya habías escrito y escribía su segunda historia el tercero tenía que tener en cuenta las dos historias previas y así fuimos avanzando y a mí me gustó en ese sentido en el que fue como bueno asistir a la evolución de la vida de este personaje a los episodios que le fueron marcando y le fueron creando y al final yo tengo la sensación de que quedó un personaje bastante coherente también porque la fórmula que elegimos y esto es interesante también fue que ninguna de las historias está contada en primera persona por Noela que era imposible el primero que le diera una voz en primera persona obligaría a los demás a tener que imitar esa voz lo cual es bastante difícil sino que son todas historias en las que otros personajes hablan de Noela Duarte ella aparece pero aparece vista y contada por otros personajes en situaciones muy 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 diferentes entonces eso también yo creo que ayudó mucho a armonizar sin duda oye tengo una preocupación llevamos una hora hablando y esta pobre gente lleva una hora mirando la pantalla nosotros también pero nosotros estamos hablando y es distinto no sé muy bien cuánto tiempo queréis y tenerlos ahí y si van a empezar a desaparecer de pronto no como veis no recuerdo si hemos hablado de cuánto vamos a hablar de cuánto van a hablar más o menos es una hora y media del público una cosa así siempre dejamos como 20 minutos una cosa así para poder charlar o sea que bueno ya vamos dándole dándole vuelta voy a hacerte una preguntita más y pasamos a a ruegos preguntas comentarios etcétera la pregunta que quería hacerte era bueno ya hemos visto cómo crean los personajes la importancia que los personajes tienen en en la novela en la narración ahora yo quería preguntarte ¿por qué? ahora vamos a los por qués ¿no? o al por qué a ver si me lo sé ¿por qué tus personajes últimos van en la dirección que has elegido? que es una dirección de personajes jóvenes en la mayor parte de los casos no en todos pero desde luego en Los Ángeles Feroces y en Insurrección son personajes jóvenes de ambientes ya alternativos de ocupas en Insurrección o de una especie de distopía porque Los Ángeles Feroces es una novela distópica pero que es son también como de ambientes marginales ¿no? entonces me llamó mucho la atención que ¿por qué has empezado a focalizar sobre ese tipo de personajes? ¿qué es lo que te atrae? ¿qué es lo que te llama? porque claro los personajes también te llaman es decir uno los construye ya sabemos cómo bueno más o menos pero ¿por qué te atraen precisamente ese tipo de personajes? que son bastante diferentes a otros personajes tuyos es decir yo en otras novelas tuyas los personajes aunque has tenido novelas por ejemplo con personajes muy disparatados por ejemplo la comedia salvaje la comedia salvaje que es una es una novela que transcurre en la guerra civil pero que está escrito en un registro que es que es un registro humorístico medio loco ¿no? es decir es una especie como de novela de disparate como sí y ahí también los personajes eran unos personajes que no eran los frecuentes en ti pero ¿por qué esto es último? ¿por qué esta atención hacia ese tipo de personajes? pues es que los por qué son siempre complicados porque uno no sabe hasta qué punto se inventa la respuesta para poder responder porque probablemente yo no era consciente de lo que estaba haciendo sí creo ahora posteriori si veo por ejemplo la novela que tú mencionas los ángeles feroces que casi todos son personajes jóvenes y en determinados márgenes y si pienso en la seducción en la que hay dos personajes principales y uno es un chaval muy joven también y si pienso en Insurrección la última novela donde la mitad de la novela es en ambiente ocupa y con bueno la protagonista Ana es una adolescente tiene 17 años yo creo que porque ahora mismo lo que más me interesa es lo que está creciendo en los márgenes de la sociedad porque la sociedad está tremendamente reglamentada está tremendamente dominada por un discurso por un discurso que se construye en la prensa que se construye en la política y donde estoy oyendo voces que me interesan mucho más porque hablan de la realidad de otra manera es precisamente en esos ambientes al margen y más jóvenes que yo yo de cualquier manera siempre he dicho que un escritor debe leer a los clásicos a los mayores cuando es joven y a los jóvenes cuando es mayor porque yo creo que se aprende mucho entonces yo me dedico también a leer bastante autores muchísimo más jóvenes que yo porque pienso que mi aprendizaje con los clásicos más o menos está hecho pero si sigo leyendo solo a gente de mi edad o más mayor me voy a quedar anclado en algo me voy a estar perdiendo muchas posibilidades entonces esa lectura de los jóvenes tiene también el otro lado en mi vida normal de mirar no solo a la gente de mi edad lo que dicen mis amigos de mi edad etcétera etcétera sino que está diciendo gente de 20 años gente de 25 que tiene una experiencia de la vida completamente distinta de la mía porque también vive en un momento histórico muy distinto y es un momento histórico además que los vuelve muy interesantes porque hemos roto un contrato con los jóvenes el contrato implícito de nuestras sociedades es que cada generación iba a vivir mejor que la anterior y es mentira eso no es verdad eso ya no es así parecía que lo estaba siendo durante muchas décadas y ya no con lo cual hemos creado hay una brecha que es muy interesante examinar y es muy interesante saber que eso rompe completamente todo nuestro discurso también nuestro discurso político y por eso merece la pena escuchar qué se está diciendo desde el otro lado de la brecha de los traicionados de los que deciden que esa sociedad que les estábamos prometiendo no existe y que tienen que buscar otra distinta entonces yo creo que en los ángeles feroces que es una distopía y no lo es porque aunque el ambiente es distópico lo es porque un montón de cosas que se están dando ahora mismo las concentro en un lugar pero no sucede nada que no esté sucediendo ya lo que pasa es que la ciudad en la que están es una mezcla de México de Buenos Aires de Madrid de qué sé yo pero está ya ahí y luego ya decidí dar el paso con insurrección de irme de verdad a un barrio concreto a lavapiés y empezar a trabajar desde allí no ir desde eso global a lo local sino de lo local a lo global y empezar a meterme un poco más en esos ambientes que no son los míos y en los que me siento muy incómodo porque me molesta mucho ser turista de los sitios entonces quiero evitar ser turista entonces bueno creo que medio lo conseguí pero quizá por eso muy bien pues yo creo que yo creo que hemos tenido aquí ya un ratito de charla y que hay materia como para que haya comentarios y haya haya de todo así que a ver Carla buenas tardes qué gusto escucharlos a mí me gustan mucho los personajes de Ovejero ya lo sabes y ahorita estabas hablando que para el personaje primero te nace la voz tú tienes que oír la voz del personaje y ahí es que empiezas a la historia y luego cuando estaban hablando de novela de arte decías que claro que el proceso había sido completamente a la inversa porque sabías muchas cosas del personaje que normalmente no lo sabes y entonces lo que quería saber que me dijeras que nos contaras cómo es tu proceso de trabajo con el personaje una vez que escuchaste la voz después cómo sigues tú para meterte en la piel de ese personaje por ejemplo estos jóvenes que estabas hablando ahora que fuiste para la lavapiés o sea cómo es más o menos el proceso el proceso de construcción de los personajes tuyos para ti sí bueno sí a ver como porque hay varias posibilidades quiero decir pues qué sé yo con la añoranza del héroe que mencionabas antes pues me fui a Cuba y empecé a buscar a gente que me pudiese hablar de personajes similares a los que poder yo mirar etcétera etcétera pero cada uno tiene sus limitaciones yo no soy cubano luego tuve que buscarme a un cubano que me mirase el texto a ver si mis cubanos decían alguna barbaridad y alguna que otra decían entonces esa parte de investigación tiene que ir también de la mano de una cierta modestia para consultar a quien de verdad sabe sobre ciertas cosas pero por ejemplo yo creo que hay dos partes una la investigación literaria el empezar a trabajar con los personajes y ver cómo se desarrollan y luego la investigación que realizas cuando no estás escribiendo entonces como decía en Insurrección hay personajes que están viviendo en una casa ocupada yo no conozco no conocía el mundo de los ocupas entonces a través de un el hermano de un amigo que vivía que vivía en una casa ocupada etcétera pues empecé a ir a sitios ocupados un centro social ocupado la famosa ingobernable que cerró nuestro alcalde bueno no le voy a poner adjetivos que cerró nuestro alcalde entonces empecé a ir allí porque una cosa eran los documentales que estaba viendo sobre ocupaciones los textos que estaban leyendo sobre y también de gente que había ocupado una cosa es eso y otra la experiencia física sensorial entonces intento que las dos vayan de la mano qué más a ver ¿comentarios? ¿preguntas? observaciones Fede a ver Fede yo quería preguntar bueno primero decir que lo que ha dicho José Manuel de Miki es verdad porque me lo dijo a mí hace años José Manuel está traumatizado con Miki de hecho yo nunca pienso oír el libro porque José Manuel me ha traumatizado es un error es un error cuando uno se acuerda tanto de un personaje hay que leer el libro es buenísimo léelo léelo bueno Carla tengo las respuestas canta yo, yo, yo además todo surgió por otro personaje tuyo que por temas personajes me interesaba mucho un personaje digamos un poco odioso y fue cuando José Manuel enseguida me hablaba de Miki y mi pregunta es cuando se escribe en primera persona y tienes un personaje vamos a decir poco simpático pero sobre todo que es la parte que a mí me interesa mentiroso ¿cómo juegas con la narración de un personaje así? ¿cómo narra? para ti o para vosotros bueno mi personaje más mentiroso probablemente Samuel de la invención del amor ese libro que leímos en el que de ahí ah bueno pues ahí tienes un personaje mentiroso que está contando desde el principio Samuel lo que hace es suplantar al amante de una chica que se ha matado en un accidente de tráfico y empieza a relacionarse con las personas que conocían a esa chica ¿no? entonces claro tiene que estar mintiendo continuamente ahí mi juego con Samuel fue muy divertido porque con él trabajé de esa manera que digo de que yo no sé lo que va a suceder y además es decir yo no tengo un plan yo pongo a Samuel en esa situación en la que le llaman por teléfono para comunicarle la muerte de una chica y él en lugar de decir no la conozco dice ah cuánto lo siento y se mete en esa situación bueno a mí se me ocurre esa escena y entonces empiezo a trabajar a buscar la voz de Samuel que cualquiera que lea el libro verá que tiene dos voces una la que utiliza cuando habla que es parco que no dice mucho que es irónico y otra cuando piensa que es más bien verborreico reflexivo etcétera etcétera bueno pues con él yo iba urdiendo las mentiras pero no sabía cómo iba a salir de ellas entonces además está escrito en presente cada escena entonces ahora de pronto resulta que ha estado con la hermana de la chica que se ha muerto y la hermana descubre que lo está engañando o por lo menos piensa que lo está engañando por unas fotografías que yo no entiendo no entiendo por qué esa mujer está pensando eso entonces yo me recuerdo todavía con esa sensación de decir Samuel no sé cómo vamos a salir de esto ¿qué hacemos ahora? entonces empezaba a pensar ¿qué hacemos ahora Samuel y yo? ¿cómo salimos de este lío cada vez más grande en el que nos estamos metiendo? entonces iba haciendo lo que hace el mentiroso ir enfrentándome a las situaciones buscando excusas buscando justificaciones buscando cómo intentar convencer o por lo menos generar en el otro la posibilidad de que esté diciendo la verdad lo que pasa es que en el libro cada vez es más insostenible y llega momentos en los que Samuel desbarra no tiene que inventarse que está el tónico para no saber cómo eran los el color de los ojos de la chica que murió etcétera etcétera pero al final ¿qué haces cuando tienes que crear un personaje mentiroso? pues pensar como un mentiroso y meterte en esas situaciones de mentiroso no hay otra manera gracias en mi caso te diré yo también tengo una novela de un mentiroso que se llama El Converso donde hay un personaje que se pasa toda la novela mintiendo y adoptando personalidades distintas y es como son 50 años de la vida de este personaje pues mi única solución fue tener una cosa que yo llamaba el libro de las verdades que era un cuaderno donde iba anotando lo que de verdad había hecho el personaje porque llegó un momento cuando estaba trabajando en el libro en que me di cuenta de que me estaba equivocando porque estaba dando por ciertas cosas que el personaje había dicho que eran ciertas pero que no eran y yo mismo estaba liando la trama de la novela así que tuve que hacerme una especie como de acta oficial de bueno este dice que estuvo en tal año en tal sitio mentira estaba en tal otro ¿le pasó otra cosa? no, le pasó esta otra etcétera así conforme iba avanzando Sí hombre lo que es importante también es distinguir a quién está mintiendo el personaje ¿está mintiendo el personaje a los otros personajes o al lector? claro yo ahí en ese sentido Eva porque José Manuel sé que no ha llegado no sé si tú habrás llegado a John Fante Sí yo estoy enamorado porque claro tiene esos personajes que tú empiezas y no sé cómo será Mickey pero terminas enamorado del personaje y te crees todo lo que te dice y cuando apartas la novela dices espera un momento que a mí algo no me cuadra empiezas a pensar y dices no este personaje lo que es es un cabrón y a mí me ha engañado y es el mago y es el mago de la novela solo que yo estoy con él eso es si hay quería que bueno no iba a decir únicamente que hay otro escritor Don Lidi no sé si lo has leído que también tiene personajes muy mentirosos y que pero que es además divertidísimo porque son mentirosos con gracia por si quieres seguir leyendo mentirosos sí 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 me apunto me gustan mucho mentirosos sí yo quería preguntar quería que nos hablaras un poquito porque bueno tú eres un escritor de novelas y escritor de cuentos eres un gran cuentista y además tus personajes de los cuentos son tremendos y entonces la relación la manera de escribir una novela y escribir un cuento son completamente distintas y entonces quería que nos contaras un poquito sobre los cuentos y cómo te te nacen estos cuentos y estos personajes mira yo sí soy como el personaje tuyo que gesticula yo soy todo lo que yo sí tengo que hacer un personaje que no gesticule que no mueva las manos entonces cuéntanos un poquito de los personajes tuyo de los cuentos el personaje de cuento tiene un problema y es que debe ser tan inolvidable tan intenso como el personaje de una novela como el protagonista de una novela pero al mismo tiempo funciona un poco como los secundarios de una novela porque no tenemos mucho espacio para desarrollarlos entonces lo que yo creo que es fundamental en los personajes de cuentos es que tengan una voz muy marcada y sobre todo que se genere a su alrededor una atmósfera que diga mucho sobre el personaje al final yo creo que lo que hace que un cuento funcione o no no es la historia que se cuenta no es ese supuesto final perfecto que no sobre una palabra como se suele decir yo todo eso no me lo creo lo que creo que hace un cuento es la atmósfera si creas la atmósfera va a funcionar y luego lo que pase ya veremos que pasa pero primero crea la atmósfera y para eso son importantes los personajes sus sensaciones porque es a través de las sensaciones de los personajes como nos metemos nosotros también en la situación en la que están ellos y por eso también lo que yo creo que utilizo mucho es el no describir nunca un personaje de cuento de una forma lo que yo llamo descripción estática es decir era alto era bajo sino utilizar siempre descripciones que nos den mucho más por ejemplo un hombre está al lado de una mujer y en el cuento escribo se puso de puntillas para que sus ojos estuviesen a la misma altura he dicho que es bajo sin decirlo pero estoy diciendo algo sobre su psicología quiere que esté sus ojos a la misma altura que los de la mujer entonces en el cuento aún más que en la novela utilizo siempre ese tipo de descripciones dinámicas que con muy poco nos digan mucho sobre un personaje ¿tú qué empezaste a escribir? cuando empezaste a escribir empezaste con cuentos y pasaste a la novela o al revés? empecé a escribir bueno no iba a decir sí empecé a escribir poesía muy mala muy muy mala la he destruido no queda nada que pueda avergonzarme que pueda sacar hoy alguien y luego avergonzarme con ello nada queda de aquella época luego pasé a los cuentos y hice la experiencia de que una vez fui a un agente con mi libro de cuentos y tuvieron la amabilidad de leerlo cosa que no es habitual yo no conocía como digo absolutamente a nadie y su respuesta fue nos han gustado mucho tus cuentos tienes una novela es decir les gustaban mis cuentos pero no pensaban hacer absolutamente nada con ellos querían novela entonces yo me resistí un tiempo pero acabé escribiendo también novela pero empecé por poesía y cuento yo creo que es más fácil empezar por ahí en muchos sentidos y es más fácil como decía antes escribir un mal cuento o una mala poesía que una mala novela que exige mucho más mucha más entrega y mucho más tiempo claro por la poesía más o menos casi todo el mundo pasa pero hay quien tiene la sabiduría de retirarse a tiempo hay un libro que hicieron José Manuel de narradores con poesía ¿no? un libro de poesía que publicaron ustedes ¿no? sí fue en Italia con la editorial Wanda se llama poesía senza patria y lo curioso era que eran poemas de narradores o sea una serie de narradores Luis Sepúlveda Hernán Rivera Letelier Mempo Yardinelli que no eran autores no tenían libros de poesía publicados pero que tenían ¿cómo no? un cajón donde había poesía porque me gustaría a mí saber ver qué mueble del mundo no tiene un cajoncito donde alguien guardó un poema eso siempre siempre hay y fue una experiencia muy muy curiosa no creo que literariamente vaya a pasar a las antologías de la poesía pero sí era muy interesante ver cómo las voces de los autores de narrativa se notaban en los poemas ¿no? claro que a lo mejor lo que pasaba es que en realidad lo que esos poemas estaban pidiendo es que los convirtieran en cuentos en vez de ser poemas pero bueno fue divertido ¿alguien más? tú ah sí Michael sí bueno soy norteamericano y escribo también escribo cuentos estoy escribiendo una novela y quería hablar un poco de mi experiencia personal sobre mis narradores y normalmente son yo pero muy exagerado ¿no? o sea tengo una excentricidad mío lo que sea y lo exagero hasta que sea grotesco o pues perpéntico por ejemplo mi primer mi primer cuento a mí no entiendo por qué la gente pone hielo en Estados Unidos sobre todo en todo ¿no? pone hielo te dan un vaso de agua y te ponen hielo siempre y una cosa que no entienden nada es por qué lo ponen en un zumo de tomate pero eso es una cosa mía ¿no? pero luego inventé un personaje que odiaba el hielo que lo odiaba y echaba y echaba discursos y no trabajos sobre cómo el hielo era uno de los tres inventos diabólicos del diablo y luego finalmente mata un cubo de hielo y mata un cubo de hielo y roba su chaqueta cosas así pero y luego el segundo cuento que escribí era sobre bueno sobre la locura de escribir cuentos me parece que todos los que escriben cuentos dicen es una locura ¿por qué lo haces? tienes que ser loco para dedicarte tiempo a eso porque entonces sus amigos hacen una ¿cómo se dice cuando un diablo te un exorcismo? exorcismo para quitarle los deseos de escribir una novela que es una invasión del diablo son siempre cosas mías ¿no? siempre hay cosas que vivo pero tan exagerado y es me parece que ahora también el protagonista de mi novela también soy yo pero muy muy exagerado ¿no? lo que tiene que escribir una novela y le han secuestrado dicen que si si escribes una novela te vamos a dejar salir del manicomio que es una mentira pero siempre son soy yo pero exagerado yo creo que son personas que comprendo ¿no? porque soy yo que era muy exagerado sí es una posibilidad perfecta de crear personajes también claro claro bueno todo el mundo hay una cosa que antes lo decía José siempre hay elementos de uno cuando escribes en los personajes incluso en personajes que aparentemente no tienen nada que ver contigo ¿no? a mí siempre me llama la atención que Rosa Montero ella dice y yo estoy de acuerdo con ella les doy la razón que un personaje de ciencia ficción que ella ha creado que se llama Bruno Hasky que es un replicante es un un robot de aspecto humano que tiene un tiempo de vida corto ¿no? y que es la protagonista que va tatuada completamente con una raya que le atraviesa va completamente rapada y un tatuaje que le divide el cuerpo en dos así verticalmente le da la vuelta entera al cuerpo ¿no? y es detectiva privada y está en un futuro distópico atroz ella dice que es el personaje más cercano y más autobiográfico que ha escrito nunca y obviamente lo que le pasa no es ella ¿no? pero es cierto que en ese personaje hay muchas de las constantes de las grandes preocupaciones de Rosa Montero ¿no? sobre todo la muerte que es su gran tema entonces quiere decir que se puede jugar con un personaje se puede escribir autoficción a partir de uno mismo se puede hacer un rato un personaje autobiográfico directamente se puede hacer un personaje de llevar rasgos propios al paroxismo pero en todo caso siempre de algún modo hay algo del autor que se cuela yo pienso no sé si tú estás de acuerdo con esto yo pienso que de algún modo se podría decir que todo libro es autobiográfico en el sentido de que la suma de los personajes y de sus elementos sería igual al autor es decir no porque haya un personaje que sea igual al autor necesariamente sino porque de algún modo el autor se reparte se divide o se desintegra en todos los elementos que componen el libro ¿no? sí completamente de acuerdo estamos diseminados en lo que escribimos lo que es lógico porque escribimos por mucho que uno intente alejarse de sí mismo pues a partir de las propias emociones conocimiento experiencia etcétera etcétera y eso de alguna manera hace que sea posible conocer una parte del autor a través del libro pero no a través del personaje no a través de cada uno de ellos y sobre todo si has leído ya varios libros de un autor o de una autora empiezas a entender pues eso si has leído a Rosa Montero sabes que la muerte es uno de sus temas centrales es algo bueno hay toda una serie de reflexiones que tienen que ver con su propia experiencia de eso no no hay otra manera de escribir a mí una vez el traductor de mis libros al francés que se llama Claude Bletón es un hombre es un gran traductor pero es un hombre con mucho sentido de humor me acuerdo una vez le dije no, venga este libro nuevo ya verás verás que es muy distinto porque hay otros personajes otras historias y cuando estaba empezó a trabajar me mandó un mensajito que me decía muy distinto y pone dos puntos te conozco bacalao aunque vengas disfrazado entonces la verdad es que cuando tú conoces a un autor cuando vas siguiendo uno la obra de un autor vas viendo ese mundo uno va viendo el universo de los autores es muy raro incluso en autores muy diversos estoy pensando por ejemplo en Vargas Llosa novelas son muy distintas pero de todas maneras acaban componiendo un retrato bueno alguna preguntita más o damos ya por concluida la sesión Cristina quería hacer una pregunta hablaron de Rosa y Rosa siempre dice que no sabe por qué en todas las novelas de ella aparecen liliputienses o enanas y no sé qué y yo me he dado cuenta que en mis novelas me han preguntado si yo era hija legítima o quién era hija legítima porque siempre aunque yo no lo quiera y digo no, no pero en tal libro no tengo sí, sí en un momento es una frase chiquitita pero siempre hay una hija legítima y entonces quería preguntarles a ustedes como escritores a Carla también si también tienen así esa especie de leitmotiv sin quererlo ¿no? sino hacerlo a propósito sí yo lo tuve un tiempo pero lo he eliminado ya de manera consciente porque me solía salir un cojo cojo una coja me solía con una frecuencia en las novelas pero yo no me había dado cuenta ¿no? y ya cuando me di cuenta dije joder pero por qué me salen siempre cojos por aquí por todos mis libros y decidí acabar con ellos pero estaban ahí ¿Carla? no, yo sí, pero eso es eso es curioso porque claro eso uno no lo sabe cuando estás escribiendo eres completamente inconsciente eso te lo te lo hacen notar y después a mí me pasó un poquito así pero hay un momento siempre que mis personajes necesitan salir corriendo corriendo yo no corro yo no corro pero mis personajes es un momento en que corren corren porque además corren y sudan y el sudor les corre y o bebieron o no bebieron pero ellos corren porque es y entonces y un día ahora en esta novela estaba que estoy escribiendo ahora estaba a punto y le dije no no vas a echarte a correr te me quedas ahí sentadito y aguanta sentado porque estaba a punto ya y dije no ¿hasta cuándo? o sea no puede ser y además dijo pero además eso no tiene nada que ver conmigo si yo no bueno yo monto bicicleta claro es mi desesperación me voy en la bicicleta pero ya yo igual que igual que ovejero le dije a mis personajes prohibido aquí se me quedan sentados y afrontan la realidad con con conocimiento de causa basta de correr no se puede huir entonces ahora los dejo los controlo vamos a ver que les sale porque algo les saldrá oye Iñaki ¿y tú? ¿tienes algún algún leitmotiv así? no así que no 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 probablemente existan pero yo no soy consciente todavía no soy consciente de de que haya quizá tics sí que haya tics pero a nivel de no creo o por lo menos yo no soy consciente tendremos que juzgarlos hasta que te lo hagan notar yo yo no yo no era yo yo no era consciente tampoco pero fue precisamente Rosa Montero quien me lo hizo notar sí un día que me dijo oye ¿tú te das cuenta que tus personajes siempre se están cambiando de vida y cambiando de nombre? todos tus personajes se van se largan y además cambian de nombre se meten en otra vida y ahí me pude a pensar y digo pues es verdad así que yo como como Carla y como Ovejero en el último libro lo que hice fue a los dos personajes en cuestión los dejé en donde estaban y con su nombre con su nombre con todo pero a pesar de eso ellos encontraron la manera de cambiar de vida también personajes son tenaces son tenaces son terribles son terribles son terribles pero bueno no soy no soy no soy la única veo que hay muchos así no 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 neurosis neurosis varias sí claro claro son las que hacen la locura que nos hace hacer las cosas oye pues pues muchísimas gracias José ha sido ha sido un gustazo no fue muy 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 agradable muy muy agradable gracias a todos por participar y bueno pues ya nos veremos ya las siguientes actividades Iñaki ya serán pasadas el verano me imagino son pasadas el verano bueno vamos a seguir con unas pequeñas actividades ahora en julio pero dedicado al cine y sí ya estamos preparando para para el año que viene para el año académico y lo que esperemos es que sean presenciales sí y espero que la próxima vez que nos veamos sea de verdad y no no en la pantalla ojalá ojalá a mí me sigue a mí me sigue lo que os decía al principio me sigue pareciendo un poco un modo extraño de de estar sin estar ¿no? o sea que afortunadamente pues está bien pero yo sigo necesitando no sé la piel necesito el contacto lo que pasa sabes que yo creo que de todas maneras habría que dejar alguna alguna cosa de ese estilo porque permite también algo que no se puede dar cuando son presenciales por ejemplo tenemos a a Michael que tú estás en ¿dónde dijiste? ¿en Boston? sí ahora estoy cerca de Boston en Cambridge y normalmente vivo en Barcelona pero ahora soy atrapado aquí ya veremos y el otro día tuvimos a una amiga desde la República Dominicana el otro día tuvimos a otro antiguo miembro del club de lectura desde Suiza entonces a lo mejor aunque recuperemos los encuentros físicos pero de vez en cuando hacer alguno así para que nos podamos ver los que estamos lejos como pueden ser José Moner encuentros físicos pero a través de Zoom con pantalla claro eso era muy bueno eso sería eso sería una idea muy buena así que que tengan una experiencia y así los que estamos presentes nos tomamos el vinito después y los que están en pantalla pues bueno y les contamos lo rico que estaba bueno pues muchísimas gracias y un abrazo bien grande para todos muchas gracias un abrazo gracias José un abrazo y seguimos en contacto muy bien adiós un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.